Hoy inauguramos la Plaza de San Agustín, un espacio emblemático para el barrio en general y para la ciudad también. En este barrio se convive todavía entre vecinos y vecinas y se cuida esa relación vecinal y fraternal que es muy significativa de espacios como este. Desde que llegamos al mandato, la Delegación de Infraestructuras lo que hizo fue compartir el proyecto con los vecinos y las vecinas, con las asociaciones que trabajan en el barrio y porque muchas de ellas no lo conocían, no sabían que se iba a hacer en algo sobre lo que ellos tienen una relación de mucha pertenencia. Es como decíamos antes, un espacio que une y que de alguna forma es emblemático en el barrio y no conocer esas actuaciones en detalle nos parecía una pérdida porque lo que han hecho desde ese momento ha sido participar en la ejecución del proyecto y proponer mejoras. Mejoras como, por ejemplo, árboles de mayor porte de los que estaban proyectados para generar espacios de sombra, mejoras como cambiar los árboles de orientación precisamente para que esa sombra fuera la mayor posible en la plaza, mejoras como puede ser la colocación de una palmera y bueno, tenemos que agradecer también a la arquitecta de infraestructuras que ha llevado la ejecución de la obra, a Carmen Sánchez, porque esa relación con los vecinos ha sido tremendamente fluida porque ella también lo ha facilitado mucho. Agradecer también a la empresa que ha hecho la ejecución de esta obra porque realmente sin el conjunto de todos esos elementos y sin esa buena comunicación y esa buena capacidad también para generar espacios cómodos en los que hemos trabajado todos muy a gusto, no podría estar inaugurándose en el día de hoy. Hemos llegado a los plazos y yo creo que hoy es un día en el que nos tenemos que alegrar especialmente. Hay que destacar una cuestión importante y es que la participación también se ha hecho por los niños y las niñas de este barrio. Los niños y las niñas de los colegios colindantes diseñaron el chino que hoy estamos viendo y que vamos a inaugurar esta noche. Para ellos y para ellas entendemos que cuando sean mayores y le puedan decir a sus hijos y puedan pasear con sus hijos en esta plaza que su dibujo de cuando eran pequeños esté reflejado en el chino cordobés que se ha ejecutado en la obra de San Agustín, nos parece también un elemento que une a la gente del barrio con esta plaza.